Las redes sociales según comentaron que Wendy Guevara dejó de seguir a Madonna luego de que la reina del pop la excluyó de los videos, pues como algunos ya lo saben, la cantante grabó cada momento en su concierto realizado en la Ciudad de México, donde tuvo un éxito total. Si checas las redes sociales podrás ver cómo Wendy Guevara sí sigue a Madonna al enterarse que no la incluyó en los videos donde estuvo como invitada lo que generó reacciones de todo tipo, pues hay quienes comentaron que la intérprete de Laika Virgen se habría molestado con la actitud de la influencia mexicana. Es por eso que Wendy Guevara según habría tomado la decisión de dejarla de seguir, pues no quería relación alguna con ella por el desprecio que le hizo la cantante pop quien se delató a sí misma cuando miraba que la ganadora de La Casa de los Famosos México no le hacía caso cuando le estaba hablando. A la Wendy lo bailado y jugado nadie se lo quería al final del día ya Madonna va de salida. Es que Wendy solo es una celebridad en México y Centroamérica eso fue Televisa que hizo todo lo posible porque la subieran si escenario con Madonna pero su hablamos de talento estuvo Salma. Escribe en las redes sobre el encuentro y ahora enemistad de la influencia con la cantante.